Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Mis hermanos queridos, perdonar es sanar. Perdonar es sanar. Hay que distinguir muy bien desde el principio entre lo que es querer y no poder, versus lo que es no querer. A todos nos cuesta trabajo perdonar. A todos nos cuesta trabajo. Pero una cosa es, yo quiero perdonar, pero no puedo. Y otra cosa es, yo no quiero perdonar. Así que por favor, para sus apuntes, ya ustedes están preparados, ya traen sus libretas de apuntes, ya están recogiendo aquellas inspiraciones que el Señor les regala. Entonces les repito, a todos nos cuesta trabajo. Pero una cosa es que usted quiere perdonar, aunque no lo logra. Y otra cosa es que usted ni siquiera quiere perdonar. Entonces lo que vamos a hacer en este encuentro, es referirnos a cómo se construye ese querer. Porque a medida que usted construye el querer, Dios le va dando el hacer. Si usted construye, que ya Dios está presente ahí, si usted construye el querer, Dios le ayuda con el hacer. Aunque nos dice San Pablo, Dios es el que da el querer y el hacer. Por última vez les repito la primera idea. Una cosa es que usted quiere, pero no puede. Y otra cosa es que usted ni siquiera quiere. Porque la persona que quiere, aunque no puede, ya en realidad está muy cerca. Jesús dice, al que llama se le abre, el que busca encuentra. Fíjate que al hablar así, Cristo se refiere como al querer. Al que llama, o sea, está haciendo algo, ¿cierto? Está llamando. Al que llama se le abre. El que busca encuentra. Busca, o sea, está queriendo. No lo logra, pero busca. Entonces, en este encuentro, perdonar es sanar, lo que vamos a buscar nosotros es precisamente construir el querer. Lo que a mí me interesa es que usted salga con muchas ganas, muchas ganas de perdonar, con un gran deseo de perdonar. Ese deseo, ya tiene la bendición de Dios, pero atención, ese deseo, ese deseo usted lo puede ayudar a construir. Entonces, vamos a construir, con la ayuda de Dios, el querer, y ya vamos a estar muy cerca del hacer. Bueno, ese es el primer pensamiento. Segundo pensamiento, ¿cómo vamos a distribuir el tiempo? Este es un encuentro en dos fases, hoy y mañana. Hoy nos vamos a referir al precio de no perdonar. El precio de no perdonar. Para hacer consecuentes con nuestro objetivo. Nuestro objetivo, decimos que es construir el querer. Entonces, una manera de ayudarle a construir el querer a usted, es contarle cuál es el precio de no perdonar. Porque uno dice, perdonar me cuesta trabajo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Y usted ha hecho las cuentas? De todo lo que le cuesta a usted no perdonar. La gente cree que no perdonar es gratis, porque perdonar es costoso. Pero resulta que no perdonar, tiene unos costos altísimos. En la salud de su cuerpo. En la salud de su alma. En la salud de su pareja. En la salud de su familia. No perdonar, tiene unos costos altísimos que vamos a examinar hoy. ¿Para qué? Para que usted diga, yo no quiero seguir pagando esa renta. Yo no quiero seguir pagando esos costos. Y en la medida 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 en que usted dice, yo no quiero seguir pagando esos costos, usted empieza a querer perdonar. Imagínese una persona, un amigo suyo que le dice, yo tengo por ahí una deuda con el banco, ¿cuánto está debiendo? Les debo unos 18 millones de pesos. ¿Hace cuánto se lo debe? Debe hace como tres años. Pero ya está pagando la deuda. No, por ahí les voy pagando intereses. Uy, usted dice, pero ¿cómo hace eso, hermano? Usted le está regalando plata al banco. Venga, le sumo lo que usted le está pagando. Lo que usted le ha pagado al banco en solo intereses. Usted no empezó a pagar capital. Y le hace la suma. Y el otro abre esos ojos y dice, ¿toda esa plata ya le di al banco? Sí, señor. Toda esa plata. Y el capital, igualito, usted sigue debiendo los mismos 18 millones de pesos. No, pero qué bobo yo. Mucho bobo. ¿Cómo así que yo le estoy regalando toda esa plata al banco? Sí, señor. Señor, estos son los millones que usted ya ha pagado y todavía no ha disminuido la deuda. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? No, eso se tiene que acabar. Ya la persona tiene ganas, ¿ve? Ya le dieron, ¿qué? Ganas. Dice, yo no quiero seguir pagando esos costos. Ese es el día de hoy. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer la sumatoria. De lo que le cuesta a su salud, a su familia, al país, lo que cuesta no perdonar. Hoy vamos a hacer esa sumatoria. Porque el personaje este pensaba, no, yo como no le estoy pagando al banco, pobre banco, que yo no le pago. Y en cierto sentido el banco feliz de que usted no le pague capital, porque usted sigue debiendo intereses, intereses y pagando intereses. Y ese es dinero completamente gratis para el banco. Mi única esperanza es que no haya ningún banquero aquí hoy. Porque eso sí no me van a querer mucho con lo que estoy diciendo. Entonces, dése cuenta. Ese es el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de los costos de no perdonar. Hoy. Y en el encuentro de mañana, nos vamos a concentrar en los caminos de gracia. Caminos de gracia que Dios nos ofrece para hacer posible el perdón en nuestra vida. Hoy hablamos de los costos y mañana hablamos de los caminos. Si Dios nos permite. Todo está en las manos del Señor. Hoy hablamos de los costos de no perdonar. Y mañana hablamos de los caminos. ¿Y cuál es el propósito de este encuentro? Construir el querer. ¿Por qué queremos construir el querer? Porque Jesús dice, el que busca, buscar es querer, encuentra. El que busca, encuentra. Al que llama, se le abre. El que pide, recibe. Pero se ve que hay que tener un querer. Porque una cosa es que usted quiere, pero no puede. No se preocupe tanto. No se preocupe tanto. Si ya llegó al querer, ya no está tan lejos. Otra cosa es la persona que no quiere. Entonces, ¿cuál es el papel de la predicación de hoy? Sacudir. Al que no quiere. ¿Para qué qué? Para que quiera. Usted tiene que salir por esa puerta. De aquí a un rato, usted tiene que salir con unas ganas de perdonar. ¿Dónde consiguiera yo un enemigo, hombre, para perdonarlo? Ese es el objetivo de este encuentro. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, vamos con el primer tema, que es el de hoy. Los costos de no perdonar. O sea, yo voy a hacer el papel del amigo, que le ayudo a usted a sumar lo que usted le ha estado regalando al banco. Con perdón de los banqueros. Yo le voy a hacer aquí la suma. ¿Qué es lo que le cuesta a usted el tema de no perdonar? Eso es lo que vamos a hablar en esta primera parte. Y le voy a contar que el costo de no perdonar se refleja en una serie de ítems. No es un solo costo. Esto tiene como bastante contabilidad, estoy viendo. Son varias cuentas que resultan afectadas. Y vamos a ir revisando esas cuentas. Según mis apuntes, son por lo menos siete daños. Oiga, siete daños graves que trae el no perdonar. Y si usted cae en cuenta de eso, usted cae en cuenta que es muy buen negocio, perdonar. Puede decirse que la primera motivación para perdonar es casi que egoísta. Le conviene, hermano. A usted le conviene perdonar. Pocas cosas traen tanta libertad como el perdonar. Cuando usted le tiene que pedir a una persona un esfuerzo, normalmente usted hace dos cosas. Le cuenta qué es lo bueno que va a obtener con ese esfuerzo. Y a veces también le cuenta qué es lo malo que le va a pasar si no hace ese esfuerzo. Estoy pensando en una señora amiga que se fue con propósito de vivir en los Estados Unidos de América. Esta señora nunca en su vida había manejado automóvil, carro. Esta señora llega, poco más de 40 años, nunca había manejado. Y resulta que en Estados Unidos, como muchos de ustedes saben, es prácticamente un deber manejar. El transporte público es sumamente raquítico, es deficiente en muchísimos sitios, de manera que usted necesita manejar. Hombre, mujer, da lo mismo prácticamente desde la mayoría de edad, o incluso antes, hay que aprender a manejar. Pero esta es una señora un poco nerviosa. Esta es una señora que se pone muy nerviosa con el tema de la manejada y ella no quiere conducir. ¿Cómo hacemos para convencerla, sabiendo que es algo que le va a costar trabajo? Le hablamos de cuáles son las ventajas que tiene manejar. Mire, usted puede ir a recoger a sus hijos a la escuela, si tiene que hacerlo, si tiene que hacer una compra, usted no está dependiendo de una vecina. Habrá muchas ocasiones en que el esposo no la puede transportar, usted necesita. Ahí le estamos hablando de los bienes. Pero también hay que hablarle de los males. Dios no lo quiera, se presenta una emergencia en la casa, ¿usted qué hace? Entonces ahí le hablamos de cuáles son los males de no saber conducir. Es un ejemplo muy sencillo. Eso es lo que estamos aplicando aquí. Queremos hablar de cuáles son los daños que trae el no perdonar. Y según mis apuntes son por lo menos siete tipos de daños. ¿Cuál es el primero? El primero es que la persona que no ha perdonado está encadenada al pasado. Todo rencor, toda amargura es una cadena. Una cadena que te ata al pasado. Todo rencor. Tienes una cadena que te está amarrando al pasado. Y eso se llama un rencor. Porque resulta que el rencor es una planta, una planta venenosa. Pero lo mismo que las demás plantas, también el rencor es una planta a la que toca regar con frecuencia. Hay que regarla, porque si no se muere. O sea que conservar un rencor, ¿qué es? Conservar un rencor es estarle echando agua a una planta venenosa. Porque si no le echaras agua, se moriría por sí misma. Pero para que no se te muera el rencor, tú lo estás alimentando. ¿Y cómo se alimenta el rencor? Se alimenta recordando lo que me hicieron. Recordando lo que me dijeron. Recordando cómo me trataron. Y la cara, y la cara que tenían. Y el tono. Usted hubiera visto cómo me habló. Y el tono que tenía. Y eso hasta que no me humilló. Y hasta que no me hizo. Al recordarlo. Hoy ya le echó el agüita a la planta venenosa. Mañana la planta decae. Pero usted, juiciosamente, le vuelve a echar veneno a la planta. Esto, agua a la planta que le envenena a usted. Entonces, tener un rencor es estar alimentando una planta venenosa. Una planta que esparce. No un aroma agradable. Sino un olor pútrido. Un olor fétido. Que va llenando su corazón. Pero usted sigue regando esa planta. Usted está atado. Usted está atada al pasado. Y sigue recordando lo que sucedió. Y sigue volviendo. ¿Qué es echarle agua a la planta venenosa? Es recordar. Otra vez recordar lo que me hicieron. Casi siempre para recordarlo. Uno lo cuenta. Y vuelve y lo cuenta a otra persona. Y lo vuelve a contar lo que me hicieron. Lo que me dijeron. Cómo me trataron. Cómo me sentí. Eso es regar. Regar una planta que contiene veneno concentrado. Y que esparce un olor fétido. Que va llenando su corazón. Es una cadena que le amarra a usted al pasado. Eso es lo que se llama uno de los daños que causa la falta de perdón. Hay que tener en cuenta una cosa. Que cuando usted no perdona a una persona. Usted le está dando poder a esa persona. Oiga eso que le estoy diciendo. Estamos todavía en el primer capítulo. Atarse al pasado. Cuando usted no perdona a una persona. Es como si usted no soltara a esa persona. Ustedes recuerdan que en los santos evangelios. Nuestro Señor Jesucristo le dice algo muy hermoso. Al apóstol San Pedro. Le dice. Lo que desates. En la tierra. Quedará. Desatado en el cielo. Cristo no se está refiriendo a atar o a desatar burritos. O marranitos. O perritos. El verbo atar. Y el verbo desatar. Tienen que ver con las culpas. Tienen que ver con lo que pesa sobre una persona. De manera que en el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. La persona que está bajo culpa. Es una persona que está atada. Eso quiere decir que el perdón que Dios nos da. Es. ¿Qué cosa? Desatarnos. Cuando uno se confiesa. El sacerdote le da a uno. ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? Absolución. Si usted busca la raíz latina. Porque es una palabra que viene del latín. De absolutio. Absolutio. Solverio. 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 En latín. Quiere decir soltar. Solverio. De hecho el verbo. Soltar. Viene de solutus. Solutus. En latín. Quiere decir soltado. Entonces. ¿Qué es una solución? Por ejemplo. Por ejemplo, una solución de azúcar en agua, ¿qué es? Usted echa el azúcar y el agua y el azúcar, ¿qué? Se desata, se disuelve, se suelta. El azúcar se suelta o la sal o lo que sea, se suelta. ¿Se suelta dónde? En el agua. El azúcar se suelta en el agua. Entonces, la absolución, ¿qué es? Soltar, desatar. Lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que el perdón es desatar. El perdón significa desatar. Eso es lo que quiere decir perdonar. Y entonces la persona que no perdona, ¿cómo está? Atada. Está atada. Y el que está atado está en poder de una experiencia negativa. Está en poder de aquella persona que le hizo daño. O sea, que no perdonar no significa solamente algo que me sucedió. No perdonar significa que mi presente está siendo afectado por mi pasado. Mi presente está siendo condicionado por mi pasado. ¿Para qué le estoy diciendo todo esto? Con el deseo de que en usted surja el querer. ¿Cuál es el propósito de mis palabras? Que usted sienta ganas. Que usted quiera. Todavía no va a poder, tal vez. Pero ya tener el querer es una gran cosa. Si usted ya tiene el querer, ya usted va orientando su mente, su corazón y su oración para que Dios le dé el poder. Pero ya con que usted quiera, ya es mucho. Mucho. Dese cuenta entonces de la importancia de este tema. Dese cuenta de la importancia de desatar. Si usted no ha perdonado, usted está atado. Usted está atado. Quiero explicar un poco más esa idea de que el que no perdona está agrandando al enemigo. ¿Por qué está agrandando al enemigo? Está agrandando al enemigo porque está ampliando la influencia que tiene en su vida. Le voy a dar este ejemplo. Le voy a dar este ejemplo. Si Dios no lo permita, a uno lo muerde una serpiente, ese veneno intenta, a través del torrente sanguíneo, regarse por todo el cuerpo. Cuanto mayor es el área afectada, mayor es el daño que causa el veneno. A medida que se extiende el área afectada, se extiende el daño. Cada día que usted no perdona, usted está ampliando el área afectada de su vida. Vamos a dibujar la vida suya como una línea. Esa línea contiene todos los días de su vida. A mí me encanta hacer esas cuentas porque yo no sé, Dios me hizo así y me gustan mucho los números. Entonces, hace tiempo aprendí que tres años equivalen a un poco más de mil días. Es una cuenta muy fácil de hacer. Eso quiere decir que treinta años equivalen a algo así como diez mil días. Y eso quiere decir que noventa años equivalen a algo así como treinta mil días. Y vivir noventa años todavía es vivir bastante. Se supone que la edad esperada de muerte va creciendo, pero todavía en un país como Colombia llegar a los noventa años no se sabe si llegaremos todos o quienes llegarán. Entonces vamos a dibujar una línea. Esa línea contiene los treinta mil días suyos. Si cada línea, por ejemplo, tuviera una décima de milímetro, entonces usted puede hacer las cuentas y esa línea de treinta mil días tendría tres metros de longitud. Y ahí están todos los días de su vida, en esa línea. Cada día que usted no perdona, vamos a pintarlo de un color. Vamos a pintarlo, por ejemplo, de un color rojo escarlata. Entonces, si a usted alguien le ofendió a los trece años de edad y usted a los cuarenta años de edad todavía no ha perdonado, quiere decir que la línea es bastante larga en comparación con el conjunto de su vida. Cada día que usted no perdona, usted está alargando esa línea roja con el rojo escarlata, el rojo escandaloso. Quiere decir que la línea, la línea del no perdón, cada vez está comiéndose más tiempo de su vida. O sea que cada vez usted le está dando más poder a la persona que le hizo daño. Porque usted está alargando, usted está alargando el daño. Hay otro elemento muy peligroso aquí. Como lo veremos en los otros daños que trae el no perdonar, usted se va a dar cuenta que el no perdonar, lo mismo que el veneno de la serpiente, se va extendiendo por todo su cuerpo. Eso quiere decir que, por ejemplo, sus ojos resultan afectados. Le voy a contar esto que es totalmente real y que algunos de los aquí presentes conocen bien. Supongamos el caso de una jovencita que tuvo su primer novio a los 14 años de edad, muy mala idea para tener novio a esa edad. Tuvo su segundo novio a los 19 años de edad y su tercer novio a los 24 años de edad. Y con el segundo y con el tercer novio las cosas fueron muy mal, hubo muchas humillaciones, hubo demasiado sexo irresponsable, hubo tres abortos en total. Esta mujer queda completamente traumatizada, ella llega a una conclusión, todos los hombres son iguales. Bueno, esa mujer que llega a esa conclusión de que todos los hombres son iguales, quiere decir que ya se pone unas gafas, que se llaman las gafas del odio. Ella se pone las gafas del odio contra el hombre y cada vez que ve a un hombre, lo ve a través de esas gafas. ¿Qué quiere decir? Que las experiencias que tuvo hasta sus 23 o 24 años de edad, le pudrieron los ojos. Sus ojos fueron infectados. Sus ojos se pudrieron. Los ojos podridos de esta mujer, ojos que no han perdonado, son ojos que luego ven a todos los hombres con esos lentes de odio y de venganza y de desprecio. Eso puede llevar a cosas espantosas, por ejemplo, eso puede llevar a que ella trate de ofender a los hombres, a que ella trate de desquitarse con hombres que pueden ser perfectamente inocentes. Pero aunque esa venganza no se diera, ya hay un daño muy terrible que hay en esa mujer. Imaginémonos que cuando ella tiene 26 años de edad, llega un verdadero caballero que la ama sinceramente, uno que podría ser realmente un buen esposo, un hombre que deberíamos considerar un auténtico don del cielo para ella. Pero como ella tiene sus gafas podridas, como ella tiene sus ojos dañados, cuando llega ese hombre, ella no lo reconoce, lo deja pasar, lo pierde. ¿Qué quiere decir eso? Que las experiencias amargas de su pasado, le dañaron también el presente, y le dañaron también el futuro. Si esa mujer hubiera asistido a un buen retiro espiritual, si esa mujer hubiera asistido a un buen encuentro de sanación, si esa mujer hubiera entendido que esos fueron unos hombres, no todos los hombres, si ella se hubiera sanado de esas experiencias, en el momento en el que llega el que sí es, ella hubiera tenido suficiente discernimiento para decir, bueno, yo tuve en mi vida unos cuantos sapos, pero ahora sí ya llegó el príncipe. ¿Ve? Ahí se hubiera podido decir eso. Pero la mujer que no ha perdonado, extiende la línea de la desgracia en su vida. Yo te hago esta pregunta, ¿de verdad quieres extender la línea de la desgracia en tu vida? Yo creo que no. Entonces, hay que salir por esa puerta con una convicción, yo quiero perdonar, me va a costar trabajo, pero yo quiero ser libre. Quiero ser libre. No quiero estar atado a mi pasado. Ni en lo que me hizo un novio, una novia, un amigo, mi papá, mi mamá, mi hermano, un tío, alguien que abusó de mí. Necesito sanación, necesito perdón, pero no quiero extender la línea de la desgracia en mi vida. Con otro agravante, esa misma mujer, después de tener sus tres abortos finalmente, no quiso interrumpir un cuarto embarazo y tuvo una hija. ¿Cómo enseña esta mujer traumatizada a la hija? Cuando hay que hablar del tema de pareja y el tema de los hombres. ¿Qué le dirá esta mujer a la hija? En el tetero, en el tetero inocente de esta bebita, ella echa veneno anti hombres. Para que la bebita crezca con repugnancia y crezca con odio y crezca con fastidio hacia los hombres. Y así se van propagando de generación en generación daños espantosos. ¿De verdad queremos que eso nos suceda? Yo creo que no. Yo creo que nosotros queremos ser libres. Queremos ser libres del pasado. Queremos ser sanados. Queremos ser perdonados. Queremos aprender a perdonar. Queremos, queremos. Es muy importante el querer. Hoy estoy subrayando mucho eso porque es que hay pasajes de la Biblia que no dejan ninguna duda, queridos amigos. Un ciego. Un ciego se acerca a Jesús. Se ve que es un ciego. Se nota que es un ciego. Es evidente que es un ciego. Pero ¿qué nos dice el Santo Evangelio? ¿Qué le pregunta Jesús? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué quieres que haga por ti? O sea que Jesús, aún ese caso evidente, ¿qué invita a la persona? ¿A que qué? ¿A que qué? A que quiera, a que quiera. El querer tiene su importancia. Si tú le dices al Señor, esto me cuesta mucho trabajo porque lo que me hizo mi papá me duele en el alma, pero yo quiero. Uy, eso tiene mucho poder. Eso tiene mucho poder. ¿Te acuerdas cuando se estaba hundiendo un apóstol en el agua? Se estaba hundiendo. Y le grita a Jesús y que le dice, ¡Sálvame! Quiere salvarse. Pedro en ese momento no quería iniciar una escuela de buceo de Galilea. Quiere salvarse. Quiere salvarse. ¿Qué hace Cristo? Le extiende la mano y lo levanta. ¿Ves? Hay que querer. Ya vendrá el poder. El poder tal vez no lo tiene uno, pero si uno va construyendo el querer y Dios nos ayuda en eso, porque Dios está desde el principio aunque no lo sepamos, Dios nos va ayudando después. Entonces ya aprendió cuál es el primer daño. El primer daño es que esto me ata, me ata al pasado y yo no quiero estar atado al pasado. Segundo, segundo, las personas que tienen resentimiento se concentran en lo negativo y van entrando en algo muy peligroso que se llama negatividad. Definimos la negatividad como la extraña capacidad de encontrarle un problema a cada solución. Se supone que uno tiene que buscarle soluciones a los problemas, pero la persona negativa le busca problemas a las soluciones. más allá del juego de palabras, la negatividad es algo muy peligroso por esta razón que te voy a explicar. Mira, cuando una persona cae en negatividad, empieza a educar a su cerebro para encontrar hábilmente lo que no puede hacer. Oiga esa frase tan rara. Educar al cerebro para que sepa lo que no puede. Eso es muy peligroso. Que Dios preserve y bendiga este lugar y a todos los que estamos aquí presentes hoy y los que aquí se reúnen. Pero supongamos que se presentara una emergencia que Dios no quiera. Imagínese una emergencia y de nuevo pido la protección divina, un incendio por ejemplo. Lo que a usted le sirve en una situación difícil es saber dónde está la puerta. Si en el momento en el que yo tengo un problema y tengo que escapar de este sitio porque se presentó una emergencia, yo digo aquí queda una pared y por ahí no voy a poder salir. Por ahí no voy a poder salir. Aquí queda el piso. Es muy difícil excavar ese piso para salir. El techo. Está muy alto ese techo para que yo lo alcance. Por ahí tampoco puedo salir. La otra pared. Tampoco podré salir por esa pared. Esa información, todo eso que he dicho ¿me ayuda a salvarme? No. Lo único que me ayuda a salvarme es saber no lo que no puedo sino lo que sí puedo. Esa puerta. Tal vez en una emergencia salgo por esa ventana me boto caigo en las empanadas. bueno, entonces salgo por ahí. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el peligro del negativismo? El negativismo es un condicionamiento de tu cerebro para que encuentre pocas y malas oportunidades porque la persona negativa está educando a su cerebro para que se concentre en lo que no puede. Imaginémonos que vamos a hablar con una joven la cual asegura que quisiera casarse. ¿Usted con quién quiere casarse? La verdad no sé pero yo sé con quién no quiero casarme. ¿Con quién no quiere casarse? entonces la muchacha saca un disco duro de dos teras. Dos teras son algo así como dos mil gigas. Dos mil gigas son algo así como dos millones de megas. Dos millones de megas son algo así como dos mil millones de kilobytes. y en un solo kilobytes caben muchos nombres. Entonces ella saca su disco de dos teras de dos mil millones de kilobytes. ¿Para qué saca eso? Aquí traigo los nombres de los hombres que no me interesan. Entonces ahí aparece Juan Pérez López ahí aparece Salustiano Roberto Jaimes ahí aparece y así tiene dos teras. Usted no puede imaginarse cuántos nombres humanos caben en dos terabytes. Señorita ¿y qué es todo lo que tiene usted ahí? Lo que le dije los nombres de los hombres que no me interesan. ¿Usted cree que eso le ayuda a ella a tener un matrimonio feliz? No parece un buen método. O sea, ella está procediendo por estricto descarte. El solo descartar a tanto chino ya le toma bastante tiempo. No es tan fácil. hacia él. Así es la persona negativa. La persona negativa se concentra en lo que no. En lo que no. Yo no quiero que me hagan esto. Yo no quiero que me vuelvan a hacer esto. Yo no quiero repetir esto. Yo no quiero que me vuelva a pasar esto. Yo no quiero que otra vez me hagan esto. Yo no quiero recaer en esto. Yo no quiero yo no quiero Señor, quisiera decirnos por favor lo que sí, lo que sí quiere Entonces, el segundo daño que hace el no perdón es que te vuelve una persona amargada y negativa Una persona que se concentra en los daños, en los peligros, en las puertas cerradas, en los muros, en las barreras Pero la vida no se construye con barreras, la vida no se construye con lo que no puedo ¿Usted qué quiere ser en la vida? Bueno, yo no quiero ser un fracasado No le pregunté lo que no quiere, ¿Usted qué quiere ser? Yo he pensado que no quiero ser un buzo en la Antártida ¿Qué otra cosa ha pensado? Creo que tampoco quiero ser de la primera tripulación de astronautas que van a Marte ¿Qué más? A ver, diga otra cosa, ¿Qué es lo que usted sí quiere? No, pues yo tampoco quiero dedicarme a pelar cocos en Aruba el resto de mi vida Mientras uno descarta todo lo que no quiere, jamás llega a lo que A lo que sí quiere Y Dios escribe, no en las páginas de lo que no Dios escribe en las páginas de lo que sí De lo que sí ¿Qué es lo que sí quieres? ¿Por qué? Porque el querer y el obrar, como lo dijo San Pablo y ya lo cité, vienen de Dios Y porque las semillas para llegar a tu plenitud las plantó Dios desde el principio en tu corazón Y el crecimiento de esas semillas El crecimiento de esas semillas es el que determina En dónde y de qué manera puedes llegar a ser verdaderamente feliz Eso lo determina fundamentalmente Lo que sí quieres Lo que sí quieres Entonces el negativismo es muy peligroso Porque el negativismo paraliza Imagínate una persona que va a salir a la calle ¿A qué sale a la calle? Pues voy a tratar de que no me atraquen Voy a tratar de que no me roben Voy a tratar de que no me atropellen ningún carro Voy a tratar de que no me pongan ninguna multa Ojalá no me caiga un rayo Cuidado con los meteoritos Eso paraliza La amargura paraliza La tristeza paraliza Entonces usted necesita descubrir lo que sí quiere ¿Qué es lo que usted sí quiere? Yo sí quiero verdaderos amigos Yo sí quiero una vida saludable Yo sí quiero felicidad Yo sí quiero sentirme útil Yo sí quiero Pero ese lenguaje jamás saldrá de la boca De una persona cargada en la negatividad Y el odio nos carga en la negatividad Porque el odio recluta fuerzas Para destruir Y resulta que la vida solo se construye A partir de otra semilla Que es la semilla del amar y del querer Entonces es muy peligroso esto ¿Cómo se refleja esto en la crianza de los hijos? Estos son los papás o las mamás escépticos Incapaces de dar ánimo a ese hijo A esa hija Que lo único que tienen son advertencias Amenazas Hay ciertos papás Hay ciertas mamás Que tienen un placer casi morboso Un placer morboso En decirle al hijo A la hija Yo se lo dije Yo le dije Que no se metiera Ahí tiene Para que aprenda Para que sobra Así como me tocó a mí ¿Ve? Ese es el negativismo Hay que tener mucho peligro con eso Porque la personalidad de los niños De los adolescentes Se está apenas formando Entonces sí Ellos necesitan parámetros y límites Eso está claro Pero necesitan también ánimo Necesitan también estímulo Elogio Puertas abiertas Palmada en la espalda Felicitación Abrazo cariñoso Haga este experimento Póngase usted Una venda Que realmente le tape bien los ojos Si tú es en la puerta de su casa Y diga Voy a dar un paseo Al lado suyo Va a estar un amigo Para esta dinámica Que le estoy describiendo Pero su amigo No le va a decir Hacia donde Tiene que andar usted Su amigo Solo le va a hacer Solo le va a dar Advertencias Entonces usted va a dar Un paso Cuidado Le dice a su amigo Usted se detiene Trata de voltearse Cuidado 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 hermano Ojo con eso Cuidado ¿A qué va a quedar Reducido su paseo? Usted queda paralizado Eso es lo que muchos papás Y muchas mamás Hacen con los hijos Solo saben decir Cuidado con esto Cuidado Y cuidado Me va a salir con eso Cuidado Cuidadito Me va a salir con esto Porque usted No me conoce Claro Luego esa pobre niña Tiene pesadillas Yo no conozco A mi mamá ¿Será que mi mamá Es otra señora? Yo soy recogida Y la pobre La pobre muchachita Sufre en silencio Porque la mamá Le dijo Usted no me conoce Entonces La amargura El resentimiento Nos ponen A vivir En clave negativa Y la clave negativa Finalmente nos paraliza Yo he conocido Personas así Yo iba a empezar Una carrera Pero Mi mamá me dijo Cuidado Cuidado Se pierde la plata No, no Mejor entonces No estudio nada Ese es el negativismo Y una de las fuentes Principales Del negativismo Es Yo ya viví Yo ya sé A mi ya me pasó Lo que no les ha pasado A ellas Le pasó a una amiga Le pasó a una hermana Le pasó a una tía Le pasó a una prima Pero todo ya pasó Todo Todo ya pasó En esta vida Los pobres muchachos Sienten que entonces Ya la vida Les pasó Y ya no tiene sentido Vivir Tercer daño Entonces el segundo Es el negativismo Que paraliza Tercer daño El tercer daño Es escalofriante Se lo voy a decir En una sola frase Que la puse Precisamente Como actualización De estado En mi facebook Antes de iniciar Esta conferencia Como veo que aquí Nadie consulta Mi facebook Se la digo acá Yo pensé Que todos iban a decir Claro Lo que el padre Puso hace un ratito Nadie Nada Mi mamá Si me lo dijo Bueno Entonces La frase es esta La frase De verdad Es muy dura Pero es verdad Odiar Es decirle Al demonio Puedes contar Conmigo Le dije que era una frase Terrible Se la repito Odiar Es decirle Al demonio Puedes contar Conmigo Y se la repito Por última vez Para que usted vea Lo espantoso Que es el odio Y lo peligroso Que es Odiar Es decirle Al demonio Puedes contar Conmigo Le voy a contar Esto que para mi Es muy bello Para que usted Haga el contraste Hace unos años Un sacerdote Diosesano Me preguntó Que era lo más Necesario Para la predicación Gracias a Dios Yo pues ya he cumplido Unos años De ordenación sacerdotal De hecho cumplí Veinticinco años Quiero agradecer A todos los que enviaron Sus regalos Gracias Muchas gracias Trato de no resentirme Precisamente Porque esa es la estrategia De Dios Lo invitan a uno A un retiro Sobre perdón Y no le mandan A uno ningún regalo Entonces ¿Cómo quedo yo? Que no me puedo resentir ¿Cierto? Me ponen a predicar Sobre el perdón Entonces ya no me puedo Resentir Bueno El hecho es El hecho hermanos Es que me preguntaba Este sacerdote Sobre la predicación Y yo le decía A este amigo Lo más importante Y de eso estoy Cada vez más convencido Lo más importante En la predicación Es el amor Como todo Como todo en la vida Y le voy a contar Lo que yo siento Por ejemplo En este momento Lo que yo siento En este momento Es que quien más Los ama a ustedes Con un amor Que no puede ponerse En palabras Se llama Jesucristo Jesucristo Está realmente Enamorado Del corazón De cada uno De ustedes Y Jesús Nuestro divino Señor y Salvador Quiere Que su amor Llegue hasta ustedes Entonces Vamos a representarlo Por ejemplo Con esta imagen Aquí del Señor De la misericordia Y vamos a decir Que Jesús Quiere dar Su amor A todos ustedes Y el busca Canales Para que a ustedes Les llegue el amor Que el les tiene Entonces Para mi Un buen predicador Es ante todo Una persona Que le dice A Jesús Si tu me aceptas Yo quiero hacer Uno de esos canales Para que tu Tu Que eres Fuente De amor purísimo Puedas llevar Ese amor Puedas Hacer llegar Ese amor A todos estos amigos Para mi Esa es la predicación Es una manera De decirle a Jesús Aquí estoy Para que tu me utilices Y para que tu lleves Tu amor En forma de Predicación Pero hay tantas Pero hay tantas Otras formas En forma de oración En forma de obras De misericordia Tantas Entonces Esa es la predicación Es una manera De decirle a nuestro Señor Jesucristo Puedes contar Conmigo Porque yo sé Que Jesús Los ama A ustedes Aunque no hay Verdadero paralelo Ni verdadera simetría Entre nuestro divino Señor y Salvador Jesucristo Y el enemigo Malo No cabe duda De que el enemigo Malo Nos odia No cabe duda De eso Y no cabe duda De que quiere Destruirnos Y yo por eso Quisiera que nadie Oye me bien Nadie le ayude Al demonio A destruir Y la persona Que odia Es como si le estuviera Diciendo al demonio Estoy listo Para ayudarte A destruir Si ustedes Piensan Las cosas Que han sucedido En Colombia Por mencionar Únicamente Nuestro amado País Las cosas Que han sucedido En los campos De tortura De los paramilitares Lo que han sucedido En los campos De los secuestrados Por la guerrilla Y por otros grupos Ilegales Si ustedes Han sabido algo Que estoy seguro Que la mayoría Han conocido algo De las aberraciones Sádicas Que suceden En estos lugares De tortura Es muy difícil No relacionar Eso con Satanás Porque esa especie De placer De llevar a una persona Hasta el enloquecimiento En el dolor Ese destruir Un cuerpo Y una psiquis Hasta despedazar A una persona Ese placer De destruir Realmente Parece salido Del infierno Mismo Entonces El odio Es eso El odio Es darle Armas Darle instrumentos Darle brazos Al enemigo Al enemigo Para que destruya Puedes contar Puedes contar conmigo Para destruir A ese hombre A esa mujer A ese pariente A ese que me estafó Entonces uno Tiene que tener Extremo cuidado Porque el daño El daño es Demasiado grande Es un daño Que se le causa A esa persona Pero acuérdate Que en la vasija Donde el demonio Quiere guardar Su veneno Eres tú Tú eres la vasija Y aunque el demonio Salga Y aunque el veneno Salga de esa vasija La vasija Queda Espantosamente Dañada Envenenada Y cuanto más tiempo Este el veneno En su vasija Más daño va a ser Es indispensable Que nosotros Tomemos una actitud Muy firme Muy muy firme Porque no se puede Tolerar odio En el corazón Sin invitar al demonio A que haga su obra En nosotros Y yo por lo menos No quiero que eso Me suceda a mi jamás Y no quiero que eso Le suceda a nadie Que yo pueda llegar A conocer Aunque solo sea A través de una oración Así que hermanos Hoy tenemos que Renunciar a todo odio A todo odio A todo odio Por justificado Que te pueda parecer Eso tiene que ver Con el tema de mañana Acuérdate que hoy En que estamos Construyendo el querer A través De darse cuenta De estos daños En la predicación De mañana Vamos a comentar Con el favor de Dios Como el Espíritu Santo Viene en nuestro auxilio Para irnos dando recursos Para ir superando Hasta los traumas Más espantosos Yo les puedo decir Después de 25 años Bendito Jesús Después de 25 años De sacerdocio Les puedo decir Yo sé Que el Señor Dios Es capaz Es capaz De destruir El paso del odio En cualquier corazón Y esa victoria De Jesucristo A mi me parece Que es así Que merece Un aplauso Que viva Jesús Cuarto daño Acuérdese que Cuando usted salga Por esa puerta Usted va a salir Con un deseo Muy grande Yo no quiero Que jamás Jamás en mi vida Me quede Ni un solo Miligramo Ni un solo Microgramo Ni un solo Nanogramo De rencor Eso no lo quiero Yo no quiero Ningún rencor Yo todo Se lo voy a arrojar A Cristo A los pies De la cruz Ya le empecé La charla mañana Todo lo voy a arrojar A los pies De la cruz Todo Todo Yo no quiero Quedarme con nada Con nada Me quiero quedar Yo quiero arrojar Yo quiero arrojar Todo A los pies De la cruz De Cristo Yo no quiero Que vaya a quedar Nada Ah pero es que Me hicieron mucho daño Es que fueron injustos Es que me insultaron Es que me humillaron Y viera el tonito El tonito Suceda Lo que haya sucedido En mi vida No quiero Nada De odio En mi vida Nada Y yo les puedo Certificar Por experiencia Propia Y porque lo he visto En corazones Es posible Tener un corazón Libre De todo odio Es posible Te lo puedo asegurar Si puede suceder Yo lo he visto Lo he visto En jóvenes Lo he visto En niños Lo he visto En adultos Lo he visto En ancianos Lo he visto En muchas personas Si es posible Y un corazón Libre de odio Es como una invitación Perpetua Al Espíritu Santo Me gustó muchísimo La oración Que nos dirigieron Al principio Clamando al Espíritu Santo Tengo que decirte Que un corazón Libre de odio Es un corazón Que es como una invitación Continua Humilde Perseverante Atractiva Para que el Espíritu Santo Haga su obra En nosotros Cuarto punto Cuarto es que vamos Si El cuarto punto es Mantener el rencor Es enseñarse a mentir Mentir Porque habla usted Mentira Si al fin y al cabo Ese desgraciado De mis socios Me robó Se quedó con todo Que se pudra En donde entra La mentira Dentro del esquema Del odio Y dentro del esquema Del rencor Se lo voy a contar Porque mucha gente No sabe esto Mucha gente No sabe esto Supongamos Supongamos Que usted Lamentablemente Tiene un enemigo Ya usted va entendiendo Una frase del evangelio Aquí entre paréntesis Se acuerda que Jesús dijo Oren por sus enemigos Le cuento una cosa Muy linda Eso de orar Por los enemigos Es la mejor manera De protegerse De los enemigos Ahí se va dando Cuenta usted Con esta explicación Que estamos dando Se va dando cuenta Usted La mejor manera De protegerse De los enemigos Es orando Por ellos De eso vamos a hablar Más mañana Es muy importante Esa predicación De mañana Si yo fuera a ustedes Y estaba pensando En que tenía un compromiso Mañana Yo salgo aquí A cancelarlo Inmediatamente Muy importante La predicación De mañana Póngale cuidado Cuál es la relación Con la mentira Supongamos Que usted tristemente Tiene un enemigo Un enemigo Y esto que les estoy contando Es de la vida real Un enemigo Que Le hizo un daño A usted Como el ejemplo Que ponía ahorita Una persona hábil Que se quedó Con una cantidad De dinero suyo Tenían una sociedad Y el tipo Arregló todo De manera que Con una quiebra Aparente Finalmente Se quedó Con la mayor parte Mejor dicho Le robó a usted Mucho tiempo Mucho trabajo Mucha paz Le hizo un daño Muy grande Bueno Usted queda Con ese resentimiento Usted queda Con ese dolor Queda con esa Amargura Pasa el tiempo Digamos un año Dos años Y de repente Por allá Un sobrino suyo Le habla Sobre ese socio El ex socio El que lo robó A usted Y le dice Lo siguiente Si sabe que Ese hombre Vamos a llamarlo Un hombre así Bien común Tiburcio Si sabe que Tiburcio Si sabe que Tiburcio Ha apoyado Mucho Está apoyando Mucho Las obras De caridad De la Dioses Y este Comenta Con una amargura Mal disimulada No será No será con Mi plata El sobrino Trata de Explicar No mire Él tuvo un proceso De conversión Usted lo viera Está muy cambiado Está en los grupos De oración Está Es una persona Distinta Y es una persona Que comparte Y es una persona Que está Y este mantiene Su actitud De escepticismo Sorna Burla Digamos que Uno humanamente Lo entiende Por eso Que se llama El dolor Que tiene La persona Pero donde Entra la mentira Este tipo De mentira Se llama Falsificación De la realidad La falsificación De la realidad Es cuando Yo solo Quiero ver Lo bueno De una persona O quiero ver Solamente Lo malo De una persona O sea Que el ejemplo Completamente opuesto A lo que estoy diciendo Del resentimiento Es lo que sucede Cuando la gente Se enamora Cuando se enamora Solo ven Lo bueno Todo les parece Hermoso Todo les parece Tierno Todo les parece Simpático Es que ese modo Tuyo De estornudar Es Todo le produce Como esa Ternura Eso es una Visión Falsificada De la realidad En un estornudo Típico Se han detectado Partículas Que se acercan A los 200 Kilómetros Por hora Entonces Es posible Que usted Tenga una Novia Que es Super tierna Ex Reina Ex Reina De la Uchuba Por ejemplo Allá en su Pueblo Que son Cuatro Casas Pero bueno Ex Reina Y para usted Ella es Su dulcinea Del toboso Ella es tan Linda Es tan Tierna Es tan Es tan Especial Sus estornudos Pero resulta Que esa Muchachita Ex Reina De la Uchuba Cuando estornuda También arroja Partículas De saliva Y de Flema A cerca De 200 Kilómetros Por hora Lo mismo Que Cualquier Vulgar Camionero Policía O Celador Pero usted Tiene un Fenómeno Que se Llama Falsificación De la Realidad Y usted Solo Quiere Ver Lo Bueno Lo Bonito Usted Falsifica La Realidad Es una Forma De Mentira En el Caso Del Noviazgo Esa Forma De Mentira Tiene Cura La cura Cual Es Casarse La Persona La Persona Que se Casa Empieza A Descubrir El Vigor El Vigor De Los Estornudos Como decía Como decía Por allá El Otro Es que Es que Mi esposa Estornuda Y se Simbronea Se Simbronea Oiga Entonces Dese Cuenta Eso se Llama Que Falsificación De la Realidad Que Ese es En tono Positivo Tristemente Tristemente El Rencor Es lo Mismo Pero Al Revés Falsificación De la Realidad Pero Del Lado Negativo Entonces No Le Admito Nada Nada Eso Pasa Incluso En el Matrimonio En el Matrimonio Pasa Eso No Le Admito Nada Nada Mire Su Esposo Le Trajo Unos Chocolates Envenenados Eran Las Flores De Plástico Los Mariachis Boyacenses ¿Ven? Entonces No Le Nada 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 Les Mismo Ese es el Problema Del Resentimiento Y esa Esa es la Mentira Lo que pasa Es que La mentira En el Caso Del Enamoramiento Es una Mentira Como Bonita Como Tierna Ay Ver Las Personas Enamoradas Es tan Bonito Porque Una Persona Enamorada No Gasta Zapato Quinto Quinto Daño Quinto Daño Del Rencor Usted No Sabía Que se Iba A Reír Tanto Con El Rencor Quinto Daño Del Rencor La Los Daños Orgánicos De La Indignación Daños Orgánicos De La Indignación Mire Indignarse Es Como Acelerar Un Carro El Cuerpo Humano Cuando Se Acelera Tiene Descargas De Adrenalina Y De Otras Sustancias Porque Cuando Usted Se Indigna Por Algo Su Cuerpo Se Pone En Una Actitud Que Se Conoce Como Atacar O Huir Y Eso Requiere Una Respuesta Nerviosa Rápida Y Para Eso Funciona La Adrenalina Pero Si Usted Acelera Un Carro Y Lo Frena Al Mismo Tiempo Usted Daña Su Vehículo Eso Es Lo Que Tiene El Resentimiento Es Acelerar El Carro Y Frenarlo Porque Usted Acelera El Carro Es decir Usted Acelera Su Cuerpo Pensando Si Yo Tuviera Ese Tipo Aquí Lo Estrangulo Pero En Ese Momento Lo Único Que Tiene Es El Perrito De La Casa Entonces Usted Dice No No Voy A Estrangular A Este Perrito Que Además Lo Mira Con Esa Ternura Con Esa Inocencia Bate La Cola Usted Dice No Al Perro No Le Voy A Hacer Nada Entonces Usted Se Acelera Y Se Frena Se Acelera Y Se Frena Eso Hace Un Daño Muy Grande Hace Un Daño Muy Y Grande Y Esto Tiene Entonces Efectos Orgánicos Efectos En Términos De Estrés Efectos En Términos Del Sistema Nervioso Efectos En Términos De La Calidad Del Sueño Efectos En Términos Incluso De Problemas Cardíacos Usted Sabe Que Una Persona Que Está En Una Situación De Frecuente Estrés Está Más Cerca De Un Daño Cardiovascular Eso No Sabemos Hace Mucho Tiempo Entonces La Persona Que Está Con Un Rencor Permanente Es Una Persona Que Se Está Haciendo Un Daño Bastante Fuerte Sexto El Sexto Daño Que Queremos Describir Es Que El Rencor Favorece La Autocompasión Y La Autocompasión Que Es Creerse Uno Siempre Víctima Es Un Problema Muy Grave En La Sociedad Porque La Persona Que Pero Las Demás Personas De Su Entorno Seguramente No Lo Van A Compadecer Y Si A Mí No Me Compadecen Que Sucede Sucede Entonces Que Yo Pienso Que La Vida Entera Es Injusta Entonces Yo He Conocido Personas Que Empezaron Con Un Resentimiento Con El Papá Con La Mamá Un Resentimiento Con El Esposo Con La Esposa Por Ahí Empezó Su Resentimiento Y Esas Personas Se Vuelven Como Decimos En Colombia Canzonas Porque Solamente Están Hablando Cosas Negativas No Tiene Usted Por Ahí Alguna Amiga Que No Habla Sino Del Esposo Y No Habla Del Esposo Sino Cosas Malas Y Eso Es Fatigante Eso Es Canzón Entonces Esta Señora Poco A Poco Se Va Encontrando Con Que Nadie Le Quiere Oír Entonces Empieza Sentir Que No Solamente El Esposo Sino Que La Vida Entera Es Una Desgracia Para Ella Se Da Cuenta Lo Que Hemos Dicho Que El Veneno De La Serpiente Se Va Regando Por Todo El Cuerpo Eso Es Lo Que Estamos Diciendo Aquí Entonces La Autocompasión Es Muy Peligrosa Porque Va Llevando A La Person A Una Sensación De Injusticia A Una Sensación De Que La Vida Es Injusta Porque Porque Yo Quisiera Que Todo El Mundo Todo El Tiempo Me Estuviera Compadeciendo Como Aquel Señor Que Fue Donde El Médico Y Le Dijo Yo Sé Que Yo He 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 Entonces Uno Entra En Una Autocompasión Y Empieza A Querer Que Todo El Vas A Empezar A Sentir Que La Vida Entera Es Injusta Y Eso Te Va A Llenar De Una Amargura Eso Es Como Una Espiral Y En Esa Espiral Está Actuando También El Poder De Las Tinieblas No Quiero Aquí Yo Que Salgamos Con Traumas Con Respecto Al Demonio Pero La Verdad Es Que Esa Es Es Una Estrategia Del Demonio Para Hundir A Las Personas En El Egoísmo En La Depresión Y En La Inutilidad Tantos Brazos Por Dios Tantas Manos Que Se Necesitan Por Dios Para Trabajar En La Viña Del Señor Y Tantas Personas Que Están Siempre Encerradas En Que A Mi Como Nadie Me Quiere Como Nadie Me Entiende El Único Que Me Oye Con Atención Es El Sepulturero Del Pueblo Entonces Claro Una Persona Que Se Va Hundiendo En Esa Es 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 Una Persona Que Se Vuelve Inútil Tanto Bien Que Hay Para Hacer En Esta Tierra Y La Persona Está Aprisionada Aprisionada En Que Aprisionada En Sus Miedos Aprisionada En Su Rincor En Su Rencor Hacia Allá Lleva La Autocompasión Séptimo Y Último Daño Para Cerrar Este Tema Porque Yo Quiero Que Ustedes Puedan Dormir Su Noche Completa Yo Creo Que Ya El Tema Está Un Poco Terrorifico Ya Los Estoy Viendo Con Cara De Que Yo Esta No Duermo Realmente Ya El Séptimo Tema Es Consecuencia El Séptimo Daño Es Consecuencia Inmediata De Lo Que Hemos Dicho Esteriliza Contra La Misericordia Cuando Una Persona Se Llena De Esa Idea De Que Pobrecito Yo Cuanto He Sufrido Yo Todo Lo Que Me Ha Pasado A Mí Ay A Quien Le Ha Pasado Lo Nadie Le Ha Pasado Lo Que A Me Ha Pasado Esa Persona No Tiene Misericordia Ni Tiene Tiempo Para Nada Por Que Por Lo Que Acabamos De Decir De Autocompasión Y Resulta Que Muchas Veces La Mejor Medicina Para Muchos Casos De Depresión No Estoy Hablando De Depresión Clínica La Mejor Medicina Para Muchos Casos De Depresión ¿Cuál Es? El Servicio Salga De Usted Misma Salga De Usted Mismo Entre En Servicio Haga El Bien A Otros Entregue De Su Tiempo Usted Empieza A Sentir Alegría Usted Empieza A Sentir Sanación Pero El Problema Está En Que La Persona Que Está Reconcentrada En Su Dolor Reconcentrada En Su Herida Es Una Persona Que Se Hace Estéril Para Ese Hermoso Llamado Que Es El Llamado De La Misericordia Hermanos Estos Son Algunos De Los Daños Principales Que Causa Que Causa Que El No Perdonar Yo Creo Que Nos Queda Claro A Todos El Precio Que Se Paga Por No Perdonar Es Demasiado Grande Demasiado Y Por Eso Yo Quiero Invitarlos A que Cerremos Esta Reflexión De Hoy Pidiéndole A Dios Dame El Querer Sé Que Me Va A Costar Trabajo Sé Sé Que Voy A Necesitar Tiempo Sé Que No Va A Ser Fácil Pero Dame El Querer Yo Quiero Empezar Un Camino Hacia El Perdón Yo No Quiero Ser Esclavo Del Pasado Si voy A Servir A Alguien Que Sea A Ti A Ti Mi Jesús A Ti A Ti Quiero Servir Yo Yo Quiero Ser Servidor Del Señor De Las Tenieblas Jamás Yo No Quiero Ser Servidor De La Muerte Yo Quiero Yo Quiero Servir Al Señor De La Vida Yo Quiero Servir Al Rey De Reyes Gloria al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Amén